Javier Suazo, a mañana nos vemos por aquí nuevamente, ya está con nosotros Leopoldo Ramos, que nos trae un adelanto de lo que usted puede leer mañana en Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Así es, señor Cineros, buenas noches, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Un poquito nada más, pero conciso, esperemos. A ver. Están por terminar los alcaldes en funciones, tienen hasta el 31 de diciembre para desempeñarse en el cargo, eso todo el mundo lo sabemos. A partir del 1 de enero, pues muchos van a regresar a sus actividades ordinarias, los que tienen prensas, los que no tienen chamba, los que van a buscar algún otro cargo político, pero pues hay también quienes no se tienen de qué preocupar, porque ya están recibiendo ofertas, planteamientos para incorporarse a otros cargos dentro del mismo servicio público. Y uno de ellos es el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, quien fue invitado, recibió la invitación del gobernador Miguel Ángel Riquelme para incorporarse a su gabinete a partir del 1 de enero, cuando será relevado en el cargo de alcalde de Piedras Negras por la priista Norma Treviño. Claudio Bres fue uno de los alcaldes con los que el gobernador Miguel Ángel Riquelme, a lo largo de los últimos tres años, más interactuó, mejor se coordinó, no fueron pocos los alcaldes con los cuales el gobernador logró esta integración, y Claudio Bres fue uno de ellos, de ahí la importancia de esta invitación. Ojo, hasta el momento Claudio Bres no ha aceptado, no ha dicho que sí, tampoco ha dicho que no, está deshojando la margarita para tomar una decisión, pero bueno, pues tendrá cuestión de días de aquí al próximo 31 de diciembre para decir si se incorpora o no al gabinete estatal a partir del 1 de enero. Oye, y el marqués ya te dijo a dónde vendría? Este, pues todavía no, por lo pronto está la invitación que le hizo el gobernador hace algunos días, pero bueno, pues por el perfil de tanto en el servicio público como privado, pues no es complicado pensar a dónde iría Claudio Bres. ¿Nos puedes decir? No, bueno, Sergio, es que es un político y un servidor público, y un empresario, y un empresario, es un empresario al que se le da mucho la gestión, la gestión de empleos, de empresas, entonces, pues no, la verdad no se me ocurre a dónde pudiera ir. ¿Qué más te platica el marqués? Vamos a dejarlo pendiente. Pues que hoy fue un buen día, fue un buen día para la agenda legislativa y para las iniciativas de ley que han estado llegando al Congreso del Estado. La Organización Nacional de Derechos Humanos, el capítulo de Derechos Humanos, dio el espaldarazo, el visto bueno, saludó, le hizo un guiño, pues, a la reciente reforma, recién aprobada reforma constitucional en materia de derechos humanos y de paridad de género. La ONU está diciendo que es una ley, la de Coahuila en este momento, pues, de primera, de la delantera, y está saludando con mucho gusto esta iniciativa que se acaba de aprobar, y como es una reforma constitucional, ya los ayuntamientos también se pronunciaron. Le decíamos hace algunos días, 31 de 38 cabildos se pronunciaron a favor. No solamente la ONU saludó esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, también la Comisión Nacional de Búsqueda, e incluso hace algunos momentos, durante la tarde, se pronunció a favor de esto Alejandro Encina Rodríguez, él es el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, población e inmigración. Así es que, pues, por lo visto y por lo que se ve fuera de Coahuila, el legislativo está haciendo bien las cosas. ¿En dónde quedan las críticas de algunos legisladores que se concentraron, por ejemplo, específicamente en el tema de paridad de género, que también lo aborda esta reforma constitucional? Pues, como diría el inquilino de Palacio Nacional, en pura politiquería. Caramba. ¿Algo más? Vámonos ya. Vámonos. Le agradecemos que esté con nosotros en esta mitad de semana, no se olvide que mañana también lo esperamos con muchísimo agrado a las 9 de la noche. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir, por lo que hace a nosotros nos despedimos, deseando que mañana nos sintonicen en punto de las 9 de la noche. Por el día de hoy, descanse y vaya feliz a la camita. Chau, chau.